Bueno, en primer lugar, la alegría de poder ir cerrando un año muy particular por el cumplimiento de los 40 años de la gesta de Malvinas con un congreso que permite poner en evidencia todo el recorrido en particular que este año se ha realizado pero que caracteriza a la provincia de Río Negro en la implementación de políticas públicas para poder trabajar, abordar la cuestión Malvinas la discusión sobre nuestra soberanía territorial y una mirada de Malvinas que excede lo bélico que excede la dictadura militar y que claramente debe posicionarse en un esquema de discusión de colonialismo sobre nuestro territorio en ese sentido, el Ministerio de Educación viene acompañando a la dirección de veteranos, al observatorio de Malvinas que tiene anclaje, digamos, en la legislatura en nuestra legislatura provincial viene acompañando, desplegando una serie de políticas públicas hacia el interior del sistema educativo que no se agota en este congreso sino que este congreso tiene que ser un disparador estamos acá con las máximas autoridades del Ministerio de Educación pero también están los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo de la provincia de Río Negro directivos, docentes, directivos de institutos de formación docente de escuelas secundarias, supervisores y supervisoras de nivel porque entendemos que el sistema educativo tiene mucho para trabajar ya lo viene haciendo pero también viene mucho para profundizar en la temática y no nos queda otra posibilidad que no sea comprometernos en el trabajo que viene haciendo la dirección de veteranos y el observatorio que vienen realizando una tarea de muchos años con mucho acompañamiento del gobierno provincial pero una tarea eminentemente pedagógica para poder instalar la discusión de soberanía en nuestro territorio y nosotros no tenemos más ni menos que recoger eso tomarlo como propio y que el sistema educativo con toda su potencialidad pueda brindar y pueda trabajar con estas generaciones y las futuras un concepto que tenemos que arregar y que las Malvinas, como lo venimos diciendo no son argentinas sino que es argentina y a partir de ahí desplegar toda, como dije la potencialidad del sistema educativo no son argentinas a partir de ahí y a partir de ahí .